Márquenlo, márquenlo Dale, dale A las casitas, a las casitas A las casitas, dame Me dispara el puto Ah, ya tengo armamento Tengo tu armamento, ¿verdad? Jajaja Oye, entonces, ¿cómo te vas a poner, Marce? Ahora que hagas ya stream ¿La patrona? Jajaja, nena Pero no sigue Yo iba a comprarlas en un monitor Ay, mijo, valiste pura verga, ¿verdad, cabrón? Jajaja Eso, díceselo Grítalo, Reina, grítalo Grítalo A los cuatro vientos Jajaja Márame, me bajan, me bajan No traemos, no traemos, no traemos ni males No traemos ni caca en la cola Hermone Claro, solo hay que buscarlas hola ellos se alejaron de mi cálmeme díganme de la manita puta aqui hay un staticky no aqui hay uno para las tarjetas martes, queres una estaba nikeando aqui hay un staticky con una orus un armamento de el mas ese te voy a agarrar tu por la mierda de donde estan disparando de alla marcel de arriba no ya tengo bueno aqui no se rechaza ninguno mejor me drogo y llamo llamo que mierda a la mierda a la mierda todavia sigue ese cagando el palo de alla mira sueltale el dinero aqui ya se ajusta ay we vas a pasar a tu primero y yo a quien que hacemos ah si quieres comprarlo ahi hay gente falta mas jorge ahi la marca necesitamos mas lana porque son 15 no aqui pues esta mas barato creo donde estan no 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 vale 15 es el que esta ahi arriba son los que estan ahi nos esta jodiendo la vida aqui ya no las armas esta ya en el factor y girar otro mira vamos por las armas aqui 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 ah no me asusto uuuy ando con frango venga tu mas seguire de ahi subiendo 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 atentate me pongo aqui aqui no ven digo hay que lanzar humo pero como lo voy a atarrar lo voy a atarrar voy a lanzar humo ustedes me dicen ustedes me dicen esperen 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 es que estan en ah en factory dejame les ha metido ahi estan ya les ha metido ya les ha metido un ataque se me da no puedo no puedo eita puta no se lo he picado ok si se lo sato por mod estoy aqui en la de gala aqui hay un res He muerto uno Perra, mamá ¿Qué sabes? ¿Dónde están? Objetivo principal completado, todos eliminados Sin jodido Pues están allá Están allí, pero al otro lado Tenemos que roguearles Ahí está Ahí está ¿Se fue? Está allá con tú Está arriba Está arriba, está arriba Está cerca Está cerca No lo bajé No trae nada como quiera ¿Qué? No tiene salud No tiene salud Ya mataste a la puto franco tirador Su perra madre anda Se me hace que trae hacks Su puto de mierda Todavía está jodiendo ahí Todavía está jodiendo el hijo de su perra madre No puedo cagar a gusto Te amo Ah, ¿sabes qué? Trae escudo Y también Y... Tres Lo bajaron... ¿Por qué me subí? Lo bajaron de... Del otro lado Qué bueno para que se le bajen los putos hijos de... Perra madre Ya, ya Ya, cálmate baby Ya también te lo están en fina Controlar el azúcar Ah, sí, cierto Lo hago muy chego Vámonos por acá Vámonos por acá Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Está abatido Pero no traigo que aventarles ¿Dónde lo abatí? ¿Ahí? Sí, ahí Todos tenemos... No mames, mabéanse, ¿qué? No mames, mordés No mames, muérdense Me caí Me caí Me iba a lanzarme... Me voy a lanzarme, me voy a quitar Uno que nos ataca con los ataques, el otro que avienta el humo y que hace la chimia. Los enemigos se están cayendo en la zona, vienen al cielo. Aquí hay uno, el dos. Alguien mire de acá, yo mire del otro lado. ¿Podemos subir a la cárcel? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a ir a agarrar al tú. ¡Bájale, Branco! Subimos. ¿Qué hiciste eso? Ahí alguien hace para no. Llegó el enemigo. Queda 20. Le digo, órale, Branco. ¿Y él hiciste, Branco, o qué? Aquí. No, fui yo, que le di... Mamá, me... ¿Qué hizo? Ok, van a agarrar a ese. Le quiso arreglar, pero ya vengo de nada. ¿Cómo se estuvo por acá? Ah, ya. Por aquí, wey. ¿Qué andas haciendo ahí? No, me quemaron, me quemaron. ¡Es que pinche cariño se perdió! Ellos siguen estando allá. Me marcaron los mismos que están ahí abajo. Son los mismos vatos. ¿Aviente mortero? ¿Quieren que aviente mortero? Espérate, vete. Si ya va. No. 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 Hay gente... Por ahí, cerquita de la zona donde está el tanque de agua. Por ahí debe de haber gente. ¿Se escucha? No sé exactamente, pero se escucha. Se están peleando por ahí. ¿Están dos ahí? No. Ellos van a venir para acá. De a huevo que van a venir para acá. Mira, ahí están arriba. Siguen estando ahí. De a huevo que van a venir. Mandaron a uno. Tengan en vista el de arriba. Este. Uno, dos, tres. Bien. No, no sé. ¿Vieron a alguien? Es el que acaban de matar. Aquí está arriba. Tenemos gente al lado derecho. Por acá. Tiene... Se está alcanzando a muerte. Arriba no veo nada. Me estaba mirando de derecha. Y ahí está, ahí está. Como no. 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 Abajo. Vámonos. Muere, perro. Seguimos teniendo para acá. Mira. Están cayendo acá. Muerto. Aca están. Están subiendo aquí. Están subiendo aquí. Están subiendo aquí. Están perros, güey. Me están mirando detrás. Franco. Por atrás, por atrás. Ahí está. Se aventó para abajo. Se aventó hasta... Hasta... Por aquí. Bájate, bájate. Espera, no sé. Lo pensé bien. Más gente. Para acá, para acá, para acá, para acá. Ahí, más ahí. Más ahí, más ahí. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, qué haces? Hay un problema. Mira, aquí están. Están... Están para allá. Están atrás del... Están atrás del... Ah, no, no. Aquí ven. Vengo con ustedes. Mira. Una. Aquí están, mira. Ahí está. Uy, la zona. Bien. Excelente. Ahora los del lado izquierdo. Acá están. Por aquí. Por aquí. Acá hay uno ya de que lado más y de ti. 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 Puta madre. Tengo... Aquí. Por si ocupan. Mandé... Me va a estar aquí. Bueno, por allí. Sí. Excelente. Ahí. Muy bien. Matémoslo. Por acá. Aquí abajo de nosotros. Bien. Por atrás, por atrás, por atrás. Me vieron. Me bajaron todos los... Está dentro. Está dentro de la casita. Está dentro de una casita acá. Ay, güey. Me metieron. Me metieron. Disparen en la casita. 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 Pues si es, güey. F**k. Lantas. Están en la casita. 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 Dijo el vato, no way O sea que no se lo creyó Es que no se lo creyó O sea, no way Ahí está, ese golpe, el último Eso era Qué bien jugaron, eh, gente ¿Jugaste con M-16, Franco? Sí Muy bien, me gusta, que es buen arma Franco tirador, comando Asistente, Franco Médico, Marce Yo voy a poner, voy a ser asistente también Sobreviviente Comando mató a 11, Franco mató a 2 Marce mató a 1 y yo maté a 2 Pero mira el daño que tengo 1,595 1,595, 4,000 4,000 Comando hizo más daño que nosotros Pusima, Tomás No, madre No, madre